Sí, Pumba. Esto ya lo vimos. Timón, ¿qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos. Pero no hay que ir en desorden. O contrario, mi compadre porcino, tengo el control remoto. Pero todos se van a confundir. Tenemos que ir al principio de la historia. Nosotros no aparecemos en el principio. Nosotros no aparecemos en el principio. Claro que sí, todo el tiempo. Sí, pero ellos no saben eso. ¿Y por qué no les contamos nuestra historia? Oye, tengo una idea. ¿Por qué no les contamos nuestra historia? ¡Oh, qué lindo suena esa idea! Un paseo por el estudio. Y llevarlos detrás de las cámaras a un revelador e íntimo vistazo a la historia dentro de la historia. Porque ellos no saben que estuvimos ahí, aunque ellos no sabían que estábamos ahí. Yo no podría decirlo mejor. Entonces, ¿vamos a volver al principio? Oh, no, Pumba. No. Hay que ir más atrás. A antes del principio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.